Música En este gale, por la falta de atención, pues mis padres trabajaban, los pobres de estolazón, yo seguí las instrucciones, que me indicaba el señor Soy ondeado y decidido, al momento de atacar, rifles y lanzagranadas, con mi tranque militar De chera, botas y cuero, listos para ejecutar Y esta es la fuerza de Tijuana, mi compa, al millón con el movimiento alterado Música Y así es como gozo la vida, cerveza también bucanas Mujeres para gozar, un suspiro para enterarme, un trago para amarrar Y la fuerza de Tijuana, corridos me cantarán Soy ondeado y decidido, al momento de atacar, rifles y lanzagranadas, con mi tranque militar Pechera, botas y cuero, listos para ejecutar Twins Culiacán Música 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 Música